¡Tilad y soperitud! Bienvenidos al Gato, Dios y Mandia. Se acabó la serie, amigos. Se acabó esta serie, protagonizada por Josh Brolin y producida por Brad Pitt en Amazon Prime Video. Y Amazon aún no nos dice si va a haber segunda temporada. Necesitamos esa confirmación lo más pronto posible porque este final de temporada nos ha dejado con ganas de más y con muchísimas, muchísimas puertas abiertas y algunas teorías locas que podrías tú estar teniendo en este momento que me gustaría que las escribas aquí en los comentarios del canal. ¿Qué crees que va a ocurrir en la próxima temporada? El episodio inicia con Joy avanzando por este bosque donde vimos la señal, este símbolo que podría ser incluso el símbolo de los Abbott pero en el pasado, no sé, porque tiene una similitud bien, bien rara como por ahí. Y las coincidencias en este tipo de productos realmente no existen. Tú sabes, tanto como yo, que te dejan ahí indicios y pistas y detalles por algo para que vayas armando el rompecabezas. Entonces, vemos que Joy se adentra en este lugar, en este bosquecito y termina presenciando a muchos bisontes avanzando por ahí. Y la cantidad de bisontes es alarmante y nos hace pensar que no, o sea, que no es normal. Luego ya en el episodio confirmamos que Joy en realidad está en el pasado. En el pasado, pero no será 10, 15, 20 años en el pasado sino que podría estar incluso probablemente cientos de años en el pasado. Recordemos que el agujero aún no tiene reglas claras de cómo funciona. Es más, hay un episodio, si no me equivoco, es el episodio 3 que vemos cómo Wyoming, cómo la ciudad de Wyoming se forma incluso desde miles de años antes, cómo va evolucionando ese terreno. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser una pista de que este agujero no necesariamente le tiene que transportar pocos años en el futuro o en el pasado. Pero recordemos también que Joy va a investigar este lugar porque le dijeron que habían visto un mastodonte y un mastodonte estamos hablando del pleistoceno. Así que la capacidad de viajar en el tiempo en este terreno es totalmente incalculable. Aún no tenemos las reglas claras y tampoco sabemos si solamente puedes viajar a través del hueco o como pasó con Joy a través de este camino que hemos marcado con unas líneas negras que probablemente es este material, este mineral que tiene que ver con los viajes en el tiempo. Pero bueno, volvemos a la serie y vemos cómo Perry está cayendo en el vacío. Perry está ahí desapareciendo. ¿A dónde se irá? No sabemos. La verdad es que ahí acaba la participación de Perry en esta serie y no sabemos qué podría estar sucediendo luego con él. La siguiente escena vemos a nuestra queridísima Cecilia Abbott enterrando o intentando enterrar a los osos. Claramente está muy afectada y todo lo que le sucede a ella en esta temporada realmente tampoco es que sea tan divertido lo que le ha pasado, ¿no? Tan divertido lo que está viviendo lo que hemos presenciado con ella esta temporada. Y luego se pone muy candente todo. Vemos a Royal metiéndose a sacar las armas de almacén. O sea, está yendo a matar a la que él cree es la culpable de todas las desgracias que están ocurriendo en su familia, ¿no? Saca las armas y va a ir a buscar a Autumn para asesinarla porque no creo que sea para amedrentarla, ¿no? Autumn también siente que algo de esto va a suceder así que va ella también a una tienda de empeño a conseguirse armas para ella. Lo interesante de esta serie es que hay que fijarnos muchísimo en los detalles. Pasamos a la granja de los Tillerson y acá vemos que Billy está alimentando con este mineral a su padre, ¿no? A Wayne. Y tú dices, ¿qué puede ser? ¿Por qué será? ¿Qué estará pasando? Entonces, la idea simple es que con eso él podría estar alucinando y viendo cosas del presente o del pasado. Del presente no, del pasado o del futuro. Pero recordemos algo. En la escena en la que vemos a Royal estar en el futuro cuando Cecilia le dice moriste en mis brazos hace dos años pues ahí, antes de que Luke se vaya a dispararle a Royal y él se termine lanzando de regreso al agujero podemos ver que está bien parado Wayne. Está bien parado Wayne y totalmente saludable. Ojo, porque no tiene los tubitos para respirar ni nada. Está caminado y se nota súper bien plantado. Probablemente este mineral tiene también algún tipo de propiedades o reacciones. Por ejemplo, imagínate, imagínate, no sé, soltando, soltando ideas. Imagínate que el viaje temporal que puede hacer en tus células para ayudarte a regenerar. Y no solo eso, porque luego Billy se acerca a Luke y le dice que, ¿sabes qué? No te preocupes. Yo sé que para ti el dinero es lo más importante. Bla, 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 bla. Yo te voy a dar todo. Yo sé que mi papá me dijo que me iba a dar todo a mí, pero yo no lo quiero. Yo te lo voy a dar todo a ti. Y no sé si eso emocionó o no a Luke porque lo siguiente que vemos de él es que se mete a la propiedad de los sábados y comienza a excavar donde supuestamente debería seguir el hueco y ya no está porque desapareció. Vamos a hablar un poquito de por qué creo yo puede desaparecer el hueco y aparecer en otros lados. Y al final del video hablaremos un poquito de eso. Y lo que vemos también es el encuentro entre Billy y Autumn cuando Autumn se escapa de su habitación del motel cuando Royal va a buscarla para obviamente asesinarla, ¿no? Entonces Autumn se mete al banco para intentar sacar plata. No lo sé, estaba muy nerviosa. Termina llegando ahí Billy y se dan ese beso grotesquísimo, grotesquísimo. No entiendo la idea de mostrarnos que se besen así de horrible. O sea, da asco. Da asco y parecerían personas, no sé, enfermitas. O sea, como... Me imagino que esa es la idea, ¿no? Mostrarnos que son incluso, me imagino, socialmente raros. Bueno, ya. La cosa es que la cara de María creo que representa la cara de todos los que hemos visto esa escena. Y ya cuando se hace la noche es la final del rodeo, ¿no? Es la final del rodeo de Red se va a presentar porque es como que la promesa del pueblo para hacerlo. Y me parece muy, muy interesante que nos muestren a Royal que intenta... O sea, Royal está yendo a morir, ¿no? Royal sabe que podría morir en ese enfrentamiento con Autumn que lo está haciendo él por su familia, ¿no? Él realmente cree que Autumn es lo peor que le ha pasado a la familia y que gracias a ella todo se está yendo al carajo. Entonces, y sabe que podría perecer en este intento. Entonces, quiere decirle algo a su hijo. Quiere expresarle sus sentimientos. Quiere decirle que lo quiere, que lo estima, no sé, pero le quiere decir algo, pero me parece increíble cómo nos muestran al personaje incapaz de poder expresar lo que siento. O sea, es ese tipo de persona totalmente dura, rígida, ¿no? Que no puede mostrarse, que no sabe, no es que no puede, no sabe cómo mostrarse vulnerable. La verdad es que ese personaje me ha encantado. O sea, Royal, Josh Brolin, la saca del estadio. Cada vez que con su voz en off te va contando cosas, cuando te cuenta la historia de Cronos, cuando te cuenta, cuando creen, no creen en Dios, cuando está peleado con Dios. La verdad es que esos son plusazos y escenones en esta serie, en esta primera temporada. Ha sido, pero genial. Él recibe una llamada luego de Autumn diciéndole dónde está. O sea, en el pueblo, porque vacío, todos están en el rodeo, en las afueras, para tenerle... Y aquí vemos la parte western, ¿no? El enfrentamiento. Para que tengan el enfrentamiento, terminan agarrándose a balazos, pero ella no está sola. Ella está con Billy. Y comienzan a perseguirse en el auto, disparándose por aquí, disparándose por allá, mientras el rodeo está, digamos, retiene su lesión, pero termina ganando el rodeo. A pesar de todos los problemas, termina ganando el rodeo, pero su familia no presencia su victoria porque su madre está ocupada buscando a Amy, que en este momento se le apareció Rebeca. Sí, su mamá desaparecía supuestamente nueve meses antes para llevársela, pero dice, vámonos ya, y que estaba escondida. Ella dice que estaba escondida. Y acá ya vienen las cosas raras. ¿Escondía de quién? ¿Está diciendo la verdad o está mintiendo? Eso es primero. O sea, ¿le creemos o no? Es el primer punto. Segundo punto es, ¿escondía de quién? Recordemos que acá nos revelan ya que lo que siempre sospechábamos, que Autumn es Amy. Y en la serie hemos visto a Autumn llamar a su mamá para temas de dinero. O sea, Rebeca. ¿Eso qué quiere decir? Que Rebeca tiene contacto con su hija del presente y con su hija del futuro en este mismo tiempo. O sea, no creo que sea otra Rebeca. O sea, Rebeca nunca desapareció en realidad. Rebeca lo que hizo es se fue. Pero tendrá algo que ver o no con hace nueve meses también que hayan encontrado esta roca. ¿Se acuerdan? Que le muestran a Wayne con todo este material, con este mineral y que a partir de ahí se supone que comienza el camino a la supuesta locura de Wayne. Hay muchas cosas raras aquí. Pero no nos resuelven nada. Simplemente Amy se va con Rebeca. Y el duelo en esta carretera que comienzan a seguir termina con un disparo en el cuello. Y cuando Royal está a punto de eliminar a Autumn pues viene toda una manada de bisontes que comienzan a... Esto parecía bastante... Es en el Rey León, ¿no? Pero bueno, obviamente no eran bisontes en el Rey León. Ellos tienen que protegerse. Amy no logra o Amy no. Autumn no logra protegerse porque está ahí y está ahí afuera. No tiene dónde. No tiene dónde. Está ahí afuera. ¿No? Royal logra protegerse debajo del auto y tú dices oye, ¿pero de dónde salieron los bisontes? Los bisontes salieron del hueco que acabó Luke. O sea, Luke logra encontrar este mineral y a partir de ahí salen los bisontes. Entonces, esto hace que también tenga mucho sentido las máquinas de extracción que no eran petróleo que vimos cuando nos muestran que le había pasado a Royal cuando viajó al futuro. Entonces, hay muchísimas cosas que se comienzan a cerrar, ¿no? Que comienzan a darnos como que respuestas de qué es lo que pasó, pero aún nos dejan muchísimas, muchísimas cosas abiertas. Red se va con María porque es la única que presentó su victoria y ya estaba harto también y le dice a ella que se van, pero en el camino cuando se están yendo del pueblo, pues también son embestidos por esta manada de bisontes y terminan estrellándose contra este panel que vimos durante todo el episodio que nos da un mensaje muy, muy interesante. Pero, eso quiere decir que el destino no le permite a él abandonar Wyoming y tiene que quedarse con su familia, no lo sé. Acá hay muchas cosas que te dicen está escrito todo, o sea, Autumn ya sabía qué es lo que iba a pasar o no, no sé, el destino existe o no, pueden cambiar algo, o sea, Royal está condenado a morir sí o sí en brazos de Cecilia al lado de Autumn en el futuro, no lo sé, todo esto lo vamos a tener que ver en la segunda temporada y una vez que se van los bisontes, pues Royal va a terminar su trabajo y cuando se acerca y mira a Autumn se da cuenta de la cicatriz y de que en realidad ella es Amy y decide agarrarla y llevarla para su casa, la lleva para su casa, la apuesta en la cama de Amy y cuando baja a hablar con su esposa, pues Rebeca está con hasta bótala, es como que ya la familia ya fue, no pasa nada, se fue Amy, la perdimos y le dice no, no la perdimos y comienza a temblar la tierra nuevamente y ahí acaba todo. ¿Qué significa que timbre la tierra? ¿Que aparece un nuevo agujero? ¿Puede ser eso? Ya, termino la serie, pero ¿qué preguntas y respuestas nos deja? Preguntas muchas, pero vayamos a la evidencia. Hay una evidencia que es que el hueco se abre y se cierra, ¿no? Eso ya lo hemos visto, pero ¿por qué se abre y se cierra? O mejor dicho, ¿por qué se cierra? Bueno, yo creo que se cierra cuando alguien que realmente quiere desaparecer, o sea, no quiere volver a donde está, se lanza por ahí. Lo hemos visto cuando vemos el pasado de Royal y se lanza en el hueco después de haber matado a su padre por accidente y él simplemente quiere desaparecer, el hueco se cierra. ¿Me entienden? Ahí, entonces, eso quiere decir podría funcionar de esa manera porque Perry también quería desaparecer. Se lanza y el hueco se cierra. tendría sentido, tendría sentido que eso suceda así. Y hay una pregunta que nunca nos resuelven. Si se supone que es el mismo terreno y la familia de Royal está ahí, ¿puede ser que la familia de Royal tenga alguna relación parental con Cecilia o con los Tylerson? No lo sé. Si es con Cecilia, pues sería bien creepy esa relación que terminan teniendo ellos dos tipos de imágenes. Bueno, no es tipo Dark, pero ya es más o menos entiendes a lo que voy, ¿no? Otra cosa es cómo funciona realmente este hueco porque recordemos que la primera vez que Royal encuentra el hueco se acerca, lo mira, está sorprendido, mete la mano ahí y él llega ahí como que a las ocho de la mañana, ¿no? Y cuando, tampoco que esté tan lejos, ¿no? Le toma dos horas ir y venir. Cuando regresa a su casa eran las diez de la mañana y él tiene que poner su reloj en hora. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo también sucede de manera distinta en cuanto a cuánto tiempo estás expuesto a ese mineral. Eso también por ahí puede haber algo que de repente cómo te caes es a qué tan lejos viajas, no sé, hay muchas hay muchas preguntas. Después, ¿qué otra cosa nos muestra esta serie? Cuando se tocan Royal y Autumn, la montaña desaparece, ya está evidente que ambos no pertenecen a este tiempo. Eso quiere decir que cuando dos personas que no pertenecen a este tiempo tienen un contacto físico, brevemente causan alguna alteración en la realidad que nos muestra el futuro o el pasado de algo que está cerca, no lo sé, no lo sé. Recordemos que hay una escena en la que Joy está hablando con arresto a alguien, arresto a alguien y él le cuenta cómo su primo desapareció por seis segundos. ¿Y qué pasa si ese momento en que su primo desapareció por seis segundos es el mismo momento en el que Royal y Autumn se tocan la mano por primera vez cuando se conocen, cuando ella va y le dice si puede quedarse en la granja, ¿me entiendes? y si esto muestra el futuro y su primo desapareció por seis segundos es porque en el futuro su primo está muerto. No lo sé, cositas que podrían estar pasando. Me encanta cuando te dejan muchas preguntas para poder explorarlas y divagar en qué sucederá en la próxima temporada, si es que tenemos próxima temporada, eso sí. Pero bueno, la verdad es que quiero más de esta serie, imagino que tú también y esperemos que continúe por ahí. Me encantaría que el destino de Royal sea poder cambiar su destino y que no muera en brazos de Cecilia Abbott como él mismo ya lo ha visto y que esto sea realmente una serie que no solamente nos cuente un evento paranormal sino también la lucha por poder cambiar tu supuesto destino y quiero saber qué rayos va a pasar con Perry y si Joy solo está teniendo una visión de su futuro pero recontra vivido por todo el contacto que está teniendo en este bosque o si realmente viajó al pasado. Si realmente viajó al pasado chao Joy se acabó Joy ya no la veremos más cómo rayos va a volver eso quiere decir que el hueco no es la única forma de transportarte sino que hay otra y probablemente haya otra más a las cuales es llevada por estos símbolos que aparecen en algunas partes de esta zona y que podamos ver en la próxima temporada dos formas más de viajar en el tiempo porque vimos un letrero ahí o sea fue este símbolo en la montañita por donde se hospedaba Autumn y ahora este por el bosquecito en el que terminó desapareciendo Joy no lo sé no lo sé espero la segunda temporada el anuncio por favor Jeff Bezos anúncialo ya gracias por ver este video amigos ha salido súper largo escríbeme todas las teorías dudas y preguntas sobre todo preguntas que tengas de esta serie que te haya dejado esta serie para poder leerlas durante toda esta semana y poder buscarte respuestas y crear un video con todas las respuestas a las preguntas que puedan haber dejado en este video eso es todo conmigo amigos recuerda suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video chao síguenos para más contenido esto fue el gato de Ozymandias chau 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 chau